Fiu… ¡Adiós! ¡Tienes que estén desmobrecidos por la casa! ¡Losankos! ¡Histos! Asi que hay que irte a ir! ¡Histos! 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 Un gran rival adyante del juego! ¡Histos! ¡Tienes! ¡Suscríbete al canal! Los rifles de asalto, he decidido que utilizo fusil de asalto sobre todo Y para empezar yo recomiendo usar la Grau O sea, la Grau es que sigue estando chetada, no tiene casi retroceso, ¿vale? Y los accesorios son idénticos en todas las armas para obtener pues una misma sensación de recoil, ¿no? Va variando según el arma Pero bueno, aquí está, silenciador monolítico Fundamental silenciador para no salir en el minimapa El cañón Tempus Arcángel de 67.1 Que es el cañón largo, ¿vale? Que es la segunda opción ¿Vale? Ese sería el cañón La mira por 3, ¿vale? La mira por 3 es la que está utilizando ahora mismo todo el mundo Y es lo que te sirve para matar tanto a distancias cortas como largas No tiene prácticamente retroceso Y además tiene un bug Que no es que sea un bug, ¿vale? Que las estadísticas aquí no sale Que te aumenta el nivel de zoom Pero además al mismo tiempo te quita retroceso, ¿vale? Aunque no lo ponga te quita retroceso El acople La empuñadura delantera de comando Que te hace subir todo, ¿vale? Aunque si queréis se puede incluso exponer la de delantera de Ranger Que te da más precisión y más alcance Aunque te reduce un poquito la movilidad Y por eso no es útil cogerla Lo suyo es simplemente La estabilización Que te da la empuñadura delantera de comando Y esta es la que vas a utilizar en todas las armas Cargador, 60 balas ¿A qué te vas a poner uno de 50? Por tener mejor movilidad Cuando puedes tener 10 balas más Aunque el de 50 te da mucho más control, ¿vale? O sea, esto ya va a depender de lo que cada uno quiera hacer Lo que le salga de las narices El cañón de 50 Te va a dar un control todavía más brutal Ya cada uno que se ponga el cargador que quiera Porque prácticamente la diferencia que vais a notar es mínima Esa en cuanto, por ejemplo A la que yo utilizo como la Grau Después, como digo, todo es igual Por ejemplo, la Kilo La Kilo es que son todos los mismos accesorios Silenciador monolítico El cañón más largo que se pueda tener Y la única diferencia que trae la Kilo Es que la Kilo hace más daño que la Grau ¿Vale? Al hacer más daño También tiene algo más de retroceso Misma mira y cargador Yo recomiendo el de 60 balas Te puedes poner también el de 50 Te va a ayudar un poco a controlar el arma Pero como veis, la diferencia del de 50 Al de 100 balas O al de 60 Al de 100 balas Es que la diferencia que hay entre uno y otro es mínima O sea, baja un poco la movilidad del arma Para eso Yo, siendo un jugador mediocre Yo en vez de utilizar el de 50 o 60 Meto el de 100 balas Porque así no tenéis que recargar Con 100 balas es que os ponéis a vaciar el cargador Y destruís a cualquier persona que se os ponga por delante Lo suyo 100 balas Después, por ejemplo El M4 Para mí, el que más estoy utilizando ahora El que más utilizo ¿Vale? Yo las tengo con balas trazadoras Que se compran en la tienda Pero no hace falta que tengáis balas trazadoras Mira, por 3 El cañón Pues el que sea más largo Y que más dé En este caso es el M16 Granadero de serie ¿Vale? Si tenéis desbloqueado ese cañón Es el que os va a dar una precisión Un alcance Y un control brutal ¿Vale? Es la mejor de todos los fusiles de asalto Ahora mismo es el M4 Para mí Mira por 3 Es con este cañón del M4 El 16 granadero de serie Es que Las estadísticas son brutales Silenciador monolítico La empuñadura delantera Y el cargador máximo 60 balas ¿Vale? Nada de ponerse las... No diciendo 9 para Bellum Que te aumenta Sí, te aumenta más todavía La precisión La cadencia Y el control Pero hace mucho menos daño En larga distancia El calibre Socom Bueno, a ver Te aumenta mucho más En daño de más Pero son 10 balas Ya Lo suyo es esto Con esto El destrozo que hacéis Es mayúsculo Pero mayúsculo Lo estáis viendo Si estáis viendo últimamente Los directos que hago en Facebook Es el arma que utilizo Y es que destruyes Ya seas media, corta o larga distancia A distancias muy largas Por supuesto Ya se nota el retroceso Porque está disparando un blanco Pequeñísimo Pero es que el destrozo Que hace este bicho No es Ni medio normal Para mí Esta La mejor arma Yo recomiendo utilizar el M4 Ya cada uno Que utilice lo que quiera Si utilicéis el M13 ¿Vale? El M13 Consiste en exactamente lo mismo Silerciador Monolítico Cañón Tempo de tirador Pero ya no tiene tanto alcance Como el M4 Tiene mucho menos daño Que el agrao Y que el M4 El M13 Está nerfeado el daño ¿Vale? Si os fijáis el circulito Llega hasta aquí abajo ¿Vale? Hasta el principio de este círculo Llega el nivel de daño Que mete el M13 Los accesorios Exactamente los mismos Pero es que si Ahora os lo comparo Con el M4 Tarará El M4 Entra ya dentro del círculo Hace un pelín más de daño Que el M13 Y ese pelín más de daño Se nota muchísimo Y luego si lo comparamos Con el agrao Amigo mío Está prácticamente a la par El agrao Empieza el circulito Aquí en medio Es decir Que el M4 Hace un poco más de daño Que todos ellos Ya el aquilo Es más difícil De controlar ¿Vale? Con el aquilo El daño ya es más alto Ya se mete dentro Del segundo círculo Ya depende Cada uno De lo que quiera utilizar Pero el aquilo Tiene muchísimo más retroceso Y es difícil De controlar Que queréis meter caña La Oden Hace muchísimo daño Aunque dispare más lento Con el cargador De 30 balas Y los mismos accesorios ¿Vale? Podéis ponerle Esta empuñadura De aquí Que aumenta muchísimo ¿Vale? La empuñadura Delantera táctica Te da más estabilidad Al apuntar Pero Estabilización de retroceso Y estabilidad Al apuntar Aunque da menos Control del arma Ya esto Cada uno aquí Depende del accesorio Que le quiera poner O le puede Etcétera Etcétera También hay que mirar Que la empuñadura Que le vayáis a poner Tenga más pros Que contras Lo mismo Cañón El más largo posible Tenéis silenciador Coloso Es el mejor Para el Odeno Que si le queréis Mejor Igualar el control Podéis poner el monolítico Yo recomiendo El silenciador Coloso Y esto Que hace Es un destrozo La Oden También Y así con todas Las armas Si queréis utilizar La RAM Yo la RAM No la utilizo Por una sacia No tiene nada De retroceso Tiene menos alcance Daño Es de los que menos Daño hace Y el cargador Es de 50 balas En vez de 60 Esto ya depende De gustos Como los colores Para mi La mejor que todas Es la M4 Ya depende de cada uno Podéis poner la Kilo Y meter 100 balas Es como si estuvierais Disparando una metralladora ligera Y también te mueves Muchísimo más lento Con la Kilo Por eso la Kilo Nadie se suele poner En el cargador De 100 balas Pero si vas a campear A distancias O vas a intentar Ir buscando Distancias medias Te pueden ir bien Yo por ejemplo Cuando utilizo la Kilo Llevo la MP5 Esto ya cada uno Como sea Para mi La mejor combinación Es el M4 Es devastador Y yo es la que recomiendo Que utilicéis Algunos preguntarán Por otras armas Para cortas Ya cada uno Utilizará MP5 Lo que quiera La FN Podéis utilizar Lo que os de la gana Vale O sea Las características De las armas Vienen a ser Igual Yo por ejemplo Soy un jugador De utilizar Sniper No de utilizar Ahora más a corta distancia Si vais a utilizar MP5 Pues podéis utilizar Cualquier modelito Que os encontréis Y a partir de ahí Ir editando Ir editando Ir editando Vale O sea Ahí ya os interesa La movilidad rápida Por ejemplo Ponerte un cañón ligero Ponerte también El silenciador Le pones silenciador Ya le pones Aquí un acople Le pones la munición Por ejemplo Los cargadores Que hagan Más daño O le metes Cargadores De 45 Vale Esto es lo que utiliza Todo el mundo Ya queda Aquí queda uno Que haga lo que le salga De los cojones Le podéis meter también El láser Y aquí nos hace falta Ya un arma como esta Para ver Mira Yo lo veo Yo lo veo una chorrada Vale Yo lo veo una chorrada Yo en mi caso Personal Si lo utilizo A veces me cojo Si no El P90 Vale Tengo aquí un P90 Hecho También con cañón largo Compensador Y esto es un arma corta Y aquí Da igual que utilices Silenciador O lo que sea Y aparte Si vas con más Con estas armas O si juegas Como suelo hacerlo yo Que es A larga distancia Que llevo siempre M4 Y AX50 El AX50 Siempre Para mi es el mejor sniper Y lo utilizo siempre así Es el que más he utilizado El HDR No me gusta nada Me da la sensación De que es Aunque sea más preciso Es como más lenta la bala Para mi el AX50 Va como más rápido Y si disparas en la cabeza Te va a dar exactamente Igual Monolítico Cañón de fábrica de 81 Mira térmica Doble de alta potencia Para tener doble zoom Es lo que utilizo yo En cuanto a retícula Utilizo la última Vale Esto es jugar y desbloquearlas Y el cargador de 9 balas Con las balas blindadas Para atravesar Paredes Bordillos O incluso árboles Es lo mejor que hay para mi En cuanto a armas Que podéis utilizar Señores y señores En Warthor Utilizando esto Y teniendo este M4 Este M4 va fantástico Tanto a corta distancia Como a medio larga Siempre que busquéis Una zona con cobertura Con esto destruís Directamente a todos los enemigos Estas son las armas Que yo utilizo Espero que os hayan servido Para todos los que preguntáis Un besote Y nos vemos en directo Y nos vemos en directo Gracias por ver el video.